Saludos, esto es En Honor a la Verdad y quien les habla Felipe Canepa, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios. En esta hora, considero un privilegio y un honor tener una especie de licencia, una luz verde, para dar esta enseñanza que le he titulado El Nombre de Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque después de muchísimos años, y para los que me conocen, el testimonio que tengo, yo fui cristiano evangélico por 35 años, hasta que el Señor me salvó y me abrió los ojos del entendimiento y pues me quitó la venda y vi que estaba perdido. ¿Por qué? Porque cuando Él te abre la venda, lo que hace simplemente es ver que veas tu condición y veas la verdad, que está escrita para todos, pero que sin embargo hay ojos que no ven y hay oídos que no oyen. Por eso es que me considero un hombre privilegiado de haber recibido de la abundancia de su gracia y del don de su justicia. Al final de cuentas, simplemente soy un recipiente por haber recibido de la abundancia de su gracia y del don de su justicia. Y esta enseñanza, el Nombre de Dios, no la he querido hacer, aunque podría haberla hecho a la manera de los que muchos lo hacen, en el sentido de que pues hay que enseñar este domingo, hay que enseñar esta semana, y entonces hay que buscar una enseñanza, se escucha unos videos y se hace un título, una introducción, un cuerpo, verso aquí, verso acá, hay una enseñanza, eso es fácil de hacer. Pero a mí, desde un principio, el Señor no me ha permitido enseñar nada de lo que yo no sepa, que Él no me lo haya hecho entender, que no esté escrito, y que, pues, verdaderamente no contradiga las Escrituras, porque nada se puede contra la verdad sino por la verdad, y está escrito que ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, este es un tema donde les aseguro, si buscan en el Internet, van a encontrar miles de enseñanzas de cientos de hombres durante décadas, seguramente han enseñado esto. ¿Y qué hace de particular esta enseñanza y este servidor? Bueno, para mí la diferencia es que no me he atrevido a decir que yo entiendo o que veo, sino que he esperado en su misericordia, porque sé que los ojos que ven son aquellos que Dios abre, y no hay otra forma, no hay otra forma de conocer quién es el Hijo sino solamente el Padre, y nadie puede conocer quién es el Padre sino solamente el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y en esta hora vamos a enseñar esta enseñanza, y primeramente quiero decir que estoy usando esta Reina Valera, que no es la mejor versión por muchas razones, pero a la misma vez es la que tiene la herramienta de tener la concordancia strong, que creo, y es un consenso pues universal, que es la mejor concordancia que se ha escrito, se trabajó miles de horas para lograrla, años y años para hacerla, y usa esta Biblia, la Reina Valera, y en inglés usa la King James. Entonces esa es la única razón, pero ahora vamos a entrar en la enseñanza, y quiero introducir diciendo lo que dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, y estaba hablando del Señor Jesucristo y el ministerio de la reconciliación, y estaba hablando de que, vamos a leer el verso 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, dos puntos, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y ahí viene el famoso versículo que muchos se lo saben de memoria, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son muchas nuevas. Ese es el versículo que la mayoría de cristianos pues evangélicos se conocen de memoria, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y es bonito ese versículo, y pues se presta para muchas enseñanzas y predicaciones, pero en realidad nos olvidamos del versículo anterior que dice, que de aquí en adelante a nadie conocemos, dice aquí, según la carne, y aun si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué significa esto? Que no podemos entender ni conocer a Jesucristo por nuestros sentidos, por lo que podemos leer o por lo que nos podemos ver o escuchar. Si bien es cierto, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero Dios se reserva el derecho de engendrar a sus propios hijos, y Dios se reserva el derecho de dar vista a los ciegos y de dar el oído a aquellos que están sordos. Entonces, diciendo esto, vamos a empezar el tema, el nombre de Dios. Y se me viene una infinidad de enseñanzas que he visto, donde en mi búsqueda de la verdad, del nombre de Dios, pues he escuchado unas contradicciones de muchos que yo creo que son sinceros, y que están honestamente creyendo que es así como ellos creen. Y entonces, el factor común y determinante para dilucidar quién es el que tiene la verdad, en muchos casos me he dado cuenta que se olvidan de algo muy importante. El Señor Jesucristo dijo, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, pues no tienen vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dijo el Señor. Entonces, los discípulos se rascaban la cabeza y decían, pero ¿cómo vamos a comer su carne y beber su sangre si está escrito en Levítico que no debemos comer ni beber sangre? O sea, no se puede contradecir Dios y eso es verdad. Ese es un fundamento importantísimo de que Dios no puede contradecir su palabra. Entonces, lo que pasa es que nos falta el entendimiento. Entonces, lo que el Señor Jesús estaba diciendo, se los dice a ellos. O sea, les explica y les dice, hasta ahora no pueden entender, le dice el Señor, la carne para nada aprovecha. Yo no estoy hablando de ese tema, estoy hablando de otra cosa. Y Él lo dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden ver a este hombre, pueden ver mi mano y pues dentro hay venas, pero ustedes no pueden ver lo que corre por mis venas. Si bien es cierto, la gente sabe que uno tiene sangre adentro, pero no la pueden ver. Lo que estoy diciendo es que cualquiera puede ver o leer las escrituras. La Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu da vida. El conocimiento embanece, pero el amor edifica. Si alguno quiere conocer la verdad, tiene que hacerse ignorante, dice la palabra de Dios. Si alguno quiere ver, tiene que estar ciego y con una necesidad profunda de que Dios te abra los ojos. Esos son los principios más elementales. Y cuando estás en esa condición, tienes que conformarte con las palabras de Jesucristo. Entonces, en este tema es necesario que escuchemos con el corazón. ¿Por qué? Porque la sangre es el espíritu que fluye dentro de la palabra de Dios. El Señor dijo que eran necesarias las dos cosas. Las palabras, por eso Él dijo escudriñen, escudriñenla porque a ustedes les parece que ahí tienen vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Pero entonces no es suficiente con leer y meditar y escudriñar. Cuando Dios ve un corazón preparado, Él le abre de entendimiento. Entonces, este tema es uno de estos temas de que se debe de entender y recibir tal y cual. Porque, repito, no se puede contradecir la palabra de Dios. Ahora, vamos de una vez. Ustedes han visto que cuando yo enseño, detrás de mí tengo estas letras en hebreo. Que es Yot, Jei, Bau, Jei. Y se escribe derecha a izquierda porque lo de Dios parece que es todo al revés del hombre. Casi todo lo de Dios es muy diferente. Los caminos de Dios son diferentes al del hombre. Él mismo lo dijo. Que mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos son vuestros caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los de ustedes. O sea, en otras palabras, pareciera que definitivamente lo que nosotros pensamos, normalmente Dios dice, no, es por el otro lado. Y por eso es que necesitamos bajarnos. O sea, que si nosotros queremos recibir un entendimiento de la verdad, tenemos que estar dispuestos a renunciar a lo que creemos que es verdad. Entonces, vamos a ver que en Génesis 4.26, cuando Dios creó al primer hombre Adán y de Adán sacó el material para hacer a Eva, el cromosoma XX, porque Adán tenía el XY. Y del XY él saca dos X y crea a Eva. Y a partir de ahí dice la palabra de Dios que de un linaje y de una misma sangre hizo a todo el linaje de los seres humanos. Y que cuando Caín, que era del maligno, mata a Abel, entonces llegó como un vacío y había que continuar con la verdad, porque se habían metido las tinieblas, había hecho un entorpecimiento, había hecho como un bache o algo que interrumpió la línea. Y por eso dice en Génesis capítulo 4, que en 4.26, bueno, voy a leer el 25. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Set, porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, ¿por qué dijo esto Eva? Me ha sustituido. Porque había una comunión, porque dice la palabra de Dios que Abel hizo un sacrificio que fue acepto. Porque lo que le entregó a Dios no provenía de la obra de sus manos. Pero Caín sí le entregó algo que provenía de la obra de sus manos, porque él labraba la tierra, etc. No vamos a ver ese tema, pero el punto de lo que quiero hablar, que en ese tiempo, en el versículo 26, dice, Yacé también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre, y aquí, en esta Biblia, Reina Valera, pues dice, Empezaron a invocar el nombre de Jehová. Eso es lo que dice aquí. Ahora, yo tengo una Biblia textual, tengo una Biblia textual aquí, Sociedad Bíblica Iberoamericana, y dice aquí, Biblia hebraica estu gartensia, nobun testamentum grace, traducción contextual al español. Y es una Biblia más pegada a los textos originales, y dicho sea de paso, en esta Biblia, por ejemplo, no está el famoso, la famosa coma joánica, para el que tiene oídos, para el que oiga, para el que ignora, ignore. No hay ningún problema, si no sabe lo que es la coma joánica, no importa. No estamos hablando de ese tema, pero estoy hablando de esta Biblia textual. Y esta Biblia textual, si yo busco el versículo 4, 26, aquí, dice, Y Zed, y a Zed también le nació un hijo, y llamó su nombre Nos, entonces, se empezó a invocar el nombre de... Y bueno, tienen que creerme, no voy a mentir, porque ningún mentiroso entra en el reino de los cielos, no puedo enfocar esto, pero aquí, en esta Biblia, cada vez que la Reina Valera dice Jehová, y aparece no cientos y cientos de veces, en esta Biblia textual, aparecen cientos y cientos de veces, Entonces, esta, esta, esta palabra es, así, eso es lo que dice, y así como el Espíritu Santo me guió, o me hizo entender, me reveló, me habló del entendimiento, o me guió a la verdad de que la coma joánica fue, fue una pluma mentirosa de los escribas, como dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que introdujeron ese texto sin ninguna autoridad, pero que sin embargo les sirvió para, pues, su famosa doctrina de la Santa Trinidad, de las tres personas, y un solo Dios, y como dije la vez pasada, tres en uno, si son tres, y todo el mundo está de acuerdo que Dios es Espíritu, entonces yo diría, si Dios es Espíritu, y todos dicen, y gritan amén, los unos y los otros dicen, totalmente, totalmente, entonces si son tres en uno, entonces son tres Espíritus, en un cuerpo, o en una persona, entonces, ¿cómo es eso? ¿Tres Espíritus? Si son tres Espíritus, entonces, ¿cómo es esto? O es uno en tres, es una persona en tres Espíritus, es una confusión total, y esto, pues, el Espíritu de Dios, porque toda mi vida nací en un hogar católico, fui cristiano evangélico por 35 años, pero cuando Dios me quita la venda, y empiezo de cero en Génesis capítulo 1, verso 1, y descubro que la tierra está fundada, tiene cimientos, tiene columnas, y hay una expansión, y Dios me revela que la tierra es como es, que no se mueve una pelota, y ahí empieza Dios a revelarme todo lo demás, y me di cuenta que toda mi teología estaba equivocada, toda, toda absolutamente, entonces dije, yo verdaderamente, yo estoy ciego, estaba ciego, y cuando yo llego a lo de la Trinidad, no me entraba, primera de Juan, capítulo 5, verso 7, que ahí está la famosa coma jovánica, pero el Espíritu Santo me guía a una lucecita roja, algo está mal, y entonces comienzo a indagar, investigar, y resulta, pues, que eso fue añadido, y eso no lo pueden discutir ningún teólogo, todos los teólogos tienen que reconocer, y que eso fue, ahí se nota que fue añadido, ¿a qué fue añadido a los escritos originales? Entonces, en Génesis 4, 26, aparece por primera vez, y no voy a pronunciar más el nombre, este que está acá, no lo quiero pronunciar más, porque después que conoces la verdad, tú eres responsable, entonces yo quiero ser responsable, ya no quiero pronunciar más este nombre, que dicho sea de paso por años, el Espíritu Santo, me decía, algo está mal con esto, ¿por qué? Porque me tocaban la puerta, y venían unos testigos de este nombre, cuyo fundador, un tipo llamado Russell, era un mazón grado 33, y sea ciencia cierta que los mazones sirven al Lucifer, Satanás, el portador de la luz, con toda seguridad, muchos desde que están abajo no lo saben, pero al final ellos adoran y sirven a Satanás, entonces yo digo, ¿qué hace un tipo fundando algo? una institución religiosa, muy próspera, con su revista La Atalaya, y son muy convincentes, y ellos dicen que son testigos de Jehová. Algo estaba mal, entonces yo me rehúso ahora, y si por ahí se me escapa es porque treinta y tantos años he pronunciado ese nombre, y ahora me rehúso, porque también alguien me puede decir, hermano, pero está en la Biblia, bueno, acá hay otra Biblia, y hay otra Biblia que no la tengo guardada, puedo traer dos o tres más donde dice Yahvé, y hay otras que dicen Yahvé, Jehová, o sea que, aquí estamos, que estoy hablando, que yo me rehúso a volver a hablar de este nombre, porque no sabía la verdad, pero esta noche he venido a enseñar cuál es el nombre de Dios, y yo quiero decir directamente a algunas personas, que si algunos creen que el nombre más santo, y el más glorioso, y el más importante, el nombre de Dios, es Jehová, están equivocados. Si alguien me dice, no, no es Jehová, es Yahvé, sí, porque aquí están, aquí están las palabras, el tetragramatón, y entonces aquí la consonante es una A, y después aquí la consonante es una E, y es Yahvé. Si alguien me dice eso, quiero decirte que estás bien equivocado también, ese no es el nombre de Dios. Y si alguien me dice, no, tiene razón, no era ni Jehová ni Yahvé, es Yah. Hasta me he olvidado los nombres, las variantes que hay. Uno era Yahvé, y el otro era Yahúa. Yahúa, o sea que Yah, acá va a ver a U, y acá otra A. O sea que todas las combinaciones que se puedan hacer de este nombre, quiero decirte que estás equivocado. Totalmente. Y yo estaba igual. Sí, pero con sinceridad buscaba cuál será, investigaba en las enciclopeas, en los escritos, como todos, muchos de ustedes han estado investigando hasta que encontraron el nombre, y creen que es el nombre, pero repito, Dios no se puede contradecir. Sí, porque en el Antiguo Testamento dice, y este será mi nombre con que seré invocado siempre por la eternidad, ¿ya ves? Y en Apocalipsis, por ejemplo, dice otra cosa. Entonces, esto y esto, ¿por qué aparentemente se contradicen? Y quiero que sepas que no se contradicen. El problema está que nosotros estamos ciegos. Entonces, vamos a enseñar que el nombre de Dios lo estamos empezando a ir, es como un rompecabezas. Cada pieza es una pieza de un rompecabezas. Entonces, estamos diciendo que desde un principio, pues, ¿quién tenía más autoridad de conocer al verdadero Dios y de saber su nombre, que el mismísimo Adán? O sea, ¿hay alguien que pueda negar que Adán lo conocía? Nadie, ¿no es cierto? Era el primero y el único que había. Entonces, él conocía al verdadero Dios. Y ese verdadero Dios, este, perdón, ese verdadero Dios que creó a ese hombre, pues, murió un justo, Abel, y Dios sustituyó a ese justo, y entonces nace otro hijo justo, y entonces empiezan otra vez a invocar el nombre este que está acá. Que, por cierto, aquí es una B de victoria, y hay muchos que tienen en sus Biblias una B doble. Quiero decir de una vez que la B doble no existía. Ahora, esto no existía hace cientos de años, por si acaso. Lo mismo que la J, la letra J fue la última letra añadida a nuestro vocabulario, y la J fue añadida e incluida en nuestro idioma, nuestra lengua del castellano, y la lengua castellana, o lo que muchos decimos o dicen, la lengua española, en el español, fue añadida por el año mil quinientos treinta y tantos. O sea que en el mil cuatrocientos no existía esta letra, la J, por si acaso. Entonces, estamos hablando del nombre de Dios. Entonces, vamos a borrar esto. Empiezan a invocar, y en el hebreo antiguo, aquí está esta letra, es el Yot Hei Bau Hei, y donde ahí está el problema, que este es el nombre de Dios. Es verdad que aquí está el nombre de Dios, pero este es el nombre que en Apocalipsis llama el nombre desconocido. Y espero que el Espíritu Santo, tengo mucha información acá, y estoy creyendo y confesando que el Espíritu Santo me está guiando en la fluidez, cómo va, voy a empezar a enseñar o a seguir enseñando esto. Y entonces, en el capítulo diecinueve de Apocalipsis, dice la palabra de Dios, versos 12, está hablando del único. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Ahí está. Tenía un nombre que ninguno conocía. ¿Cuál es ese nombre que ninguno conocía? Les aseguro que es este. El nombre que ninguno conocía. Ahora, vamos a ir al famoso versículo. vamos a ir cuando Jacob tiene un encuentro con el ángel, y en lugar de decir esa palabra que les dije que no la voy a poner, voy a tratar de hacerlo, por favor, me disculpan si se me escapa. En lugar de decir, ya saben qué palabra voy a decir, pues simplemente voy a pronunciar las letras, y voy a pronunciarlas de una manera rápida, es Yod-Heh-Bah-Heh, y le voy a decir, Yod-Heh-Bah-Heh. 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 No estoy pronunciando un nombre, estoy pronunciando las letras, pero a manera de la enseñanza, Yod-Heh-Bah-Heh. Así lo voy a decir, pronunciando las letras del hebreo, Yod-Heh-Bah-Heh. Entonces, en Génesis capítulo 32, ahí aparece el ángel del Yod-Heh-Bah-Heh, que tiene un encuentro con Jacob, y eso está en Génesis capítulo 32. ¿Qué pasó allí? Ya ustedes saben, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y ustedes ya saben, voy a leer el versículo 24, así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón, hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de su encaje, en su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob, mientras que con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. O sea, yo no entendía esto hasta que el Señor me dio entendimiento. ¿Por qué era importante que tenía que terminar este asunto antes que venga la luz del día? ¿Por qué? Porque a Dios nadie le vio jamás. Él no quería que le vean el rostro. Entonces, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se irá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Ahí está. Este hombre, Jacob, quería saber el nombre de Dios. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Él no se lo dijo. Él no se lo dijo. Si algunas personas creen que le mencionó este nombre, están equivocados. Él no se lo dijo y lo bendijo allí. Entonces, vamos ahora al famoso pasaje de Moisés donde directamente Dios dice su nombre. Famoso pasaje que por medio de este pasaje pues se ha establecido prácticamente muchísimas enseñanzas, doctrinas y creencias y hasta el día de hoy la gente pelea creyendo tener la verdad y si leen rápidamente para ir avanzando ahí está el título de este capítulo que en esta Biblia dice Dios llama a Moisés. Verso 2 dice se le apareció el ángel de en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta gran división porque la zarza no se quema viendo que él iba a ver lo que llamó Dios de medio la zarza y dijo Moisés y él respondió eme aquí y dijo no te acerques quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob él es el Dios de Adán él es el Dios de Seth ahí empezaron a invocar este nombre quiero decir que en la Biblia en las escrituras aparece ya Yot Kevaje en Génesis capítulo 4 y habían pasado muchísimos años y aquí está Moisés y tiene un encuentro voy a ahorrar tiempo y en el versículo 13 dice puede leer usted la historia dijo Moisés a Dios a quien el nombre de Dios le dijo Moisés a Dios he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntar le dijo Moisés cuál es su nombre que le responderé o sea Moisés con mucha sinceridad le dice a Dios si me van a preguntar y cuál es el Dios que te mandó cuál es tu nombre y entonces respondió Dios a Moisés aquí no respondió Abraham no respondió Isaac no respondió Jacob el Dios de ellos no respondió Josué Caleb o ningún ningún hombre la palabra de Dios dice que Dios responde por sí mismo cuando le preguntan cuál es tu nombre cuál es su nombre y qué les voy a decir cuál es su nombre y respondió Dios a Moisés dos puntos yo soy el que soy yo soy el que soy y esta palabra fonéticamente en el hebreo más o menos porque mi lengua no es el hebreo dice yo soy el que soy y ahí está la clave cuando Dios le da su nombre él dice yo soy el que soy que él está diciendo Dios allí que él es que él es existente entonces allí el versículo 14 dice y dijo así dirás a los hijos de Israel hayá yo soy esa palabra hayá yo soy me envió a vosotros entonces cuando nosotros leemos esto cuál es el nombre de Dios y él dice yo soy me envió el problema ha sido que no hemos entendido yo no lo entendía hasta hace poco porque I am o yo soy en español es el nombre que él mismo dijo que era entonces cómo se escribe yo soy el que soy se escribe así el problema es que no lo hemos entendido él dijo cuál es tu nombre y él dijo yo soy el que soy diles yo soy me ha enviado entonces cuál es el nombre de Dios el nombre de Dios es yo soy pero no se debe entender como si fuera vamos a decirlo de esta manera si yo digo yo soy un hombre estoy mintiendo estoy diciendo la verdad estoy diciendo la verdad yo soy un hombre yo soy un profesor yo soy un carpintero entonces si yo digo aquel que creó los cielos y la tierra el mar y la fuente y las aguas yo soy yo soy que estás en los cielos o sea el Espíritu Santo inmediatamente nos va a decir es verdad lo que lees pero como que no no has entendido bien a ver seamos sinceros yo soy que creaste los cielos y la tierra yo soy que creaste la fuente y las aguas está medio raro pero a la misma vez la palabra no se contradice ¿por qué? por el mismo principio la carne y la sangre sin la sangre estamos muertos sin el Espíritu Santo que nos enseña y nos guíe vamos a inventarnos un montón de cosas ¿de qué estamos hablando? del nombre de Dios y él lo dijo ¿cuál es cuál es tu nombre? ¿cómo le digo que te llamas? yo soy el que soy diles yo soy me ha enviado ese es el nombre de Dios ahora además dijo Dios a Moisés y acá viene la confusión así dirá además o sea después de que le dice su nombre yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió además de eso dijo Dios a Moisés así dirás a los hijos de Israel el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob me ha enviado este es mi nombre para siempre y ahí está el problema perdón o sea el problema no es esta palabra sino ahí está el problema que no hemos entendido dice este es mi nombre para siempre ¿cuál? a este Yahweh Yehovah Yahúa y ahí el problema ahí la pelea y Dios nunca dijo eso Dios dijo que su nombre era yo soy el que soy pero cuando dice además dijo este es mi nombre para siempre con él se me recordará por todos los siglos y ahí está la confusión en la mente de las personas que no he entendido de la misma manera que no entienden ahora quién es el verdadero Dios entonces ¿cómo van a conocer el verdadero nombre? es casi imposible entonces vamos a ir avanzando en la enseñanza y vamos a ver que pasó el tiempo y en el libro de los jueces capítulo 13 hubo un hombre que tuvo una esposa suma esposa a quien el ángel de Yojevaje se le aparece y le promete un hijo estábamos hablando de Sansón y vamos a leer jueces capítulo 13 y ahí pueden leer toda la historia empezando el verso 1 pero vamos a avanzar y entonces voy a leer aquí el versículo 6 y la mujer vino y le contó a su marido diciendo un varón de Dios vino a mí ya sabemos que este era el ángel de Yojevaje cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios temible en gran manera y no le pregunté ni de dónde ni quién era ni tampoco él me dijo su nombre me parece parecido a lo que pasó con Jacob ¿por qué preguntas mi nombre? y entonces ahí viene la historia oró Manoa a Yojevaje y dijo ah señor mío yo te ruego que aquel varón de Dios que me enviaste vuelva y etc verso 9 y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo más su marido Manoa no estaba y entonces el 11 y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo eres tú aquel varón que hablaba a la mujer y él dijo yo soy y ya saben que el señor Jesucristo dijo muchas veces ¿a quién buscan? a Jesús yo soy y cuando él dijo yo soy un montón de gente se fueron para atrás y cayeron a la tierra y se llenaron de polvo solamente cuando él dijo eso entonces Manoa dijo cuando tus palabras se cumplan como debe ser la manera de vivir el niño y qué debemos hacer con él y el ángel de Jehová respondió a Manoa etcétera 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 voy a ir al ángel perdón al verso 16 y el ángel de Jehová respondió a Manoa aunque me detengas no comeré tu pan mas si quieres hacer holocausto ofrécelo ¿a quién? a Yojevaje pero ¿quién es Yojevaje? ahí lo que él estaba diciendo era ofrécelo al que es esa es la forma correcta de interpretarlo cuando los hombres invocaban el nombre estaban invocando el nombre del que es cuando Dios le dijo cuando Moisés dijo si me preguntan cuál es su nombre ¿qué le voy a decir? dile que yo soy entonces en la ignorancia y en las tinieblas de entendimiento que Satanás es el que oscurece el entendimiento la palabra de Dios está allí pero no la entendemos porque Satanás es como una sabe que se agarra en la semilla antes que la caigan en tierra por eso que no podemos entender todo lo demás el Señor Jesús dijo cuando los discípulos le dijeron enséñanos la parábola del sembrador y él dijo no entienden eso entonces ¿cómo van a entender todo lo demás? ¿por qué? ¿por qué dijo eso el Señor? que no se puede entender nada si es que Satanás te agarra la palabra más importante porque si no la entiendes esa no vas a entender lo demás entonces cuando él dijo ¿cómo se llamas? diles yo soy me envió entonces yo no se puede decir yo soy que estás en los cielos así no es lo que se tiene que decir el que es el que eras y el que serás siempre eso es lo que Dios le reveló este es su nombre para siempre ahí lo dice cuando se dijo este será mi nombre por los siglos de los siglos ¿por qué ese es su nombre por los siglos de los siglos? bueno pasaron miles de años vamos a avanzar miles de años y bueno leamos ese nombre a ver ¿dónde está ese nombre? después de miles de años porque si Dios dijo que ese es su nombre que se ha recordado por miles de años tiene que ser verdad ok leámoslo a ver ¿dónde está eso? bendito Dios Apocalipsis el último libro y ahí se cierra el canon por el año cien noventa verso uno la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo versículo 4 Juan a las siete iglesias que están en el Asia gracia y paz a vosotros del que es ¿de quién? del que es yo que baje yo que baje del que es del que era y que ha de venir versículo 8 yo soy el alfa y la omega esos son los 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 versos perdón las palabras del alfabeto griego la primera letra es alfa y la última letra es la omega en el griego sería el alef y el taf entonces yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el señor el que es el que era y el que ha de venir entonces cuando los hombres invocaban el nombre ¿saben qué decían? bendito 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 aquel tú que eres el eterno y por cierto yo que baje aquí están las letras que no tienen vocales cualquiera que le diga que tenían vocales se les está mintiendo y cualquiera que le diga que en el nuevo testamento y la biblia se escribió todo está aquí en hebreo sí porque el griego era de los de los satánicos y tiene que haber sido en hebreo les está mintiendo les está mintiendo también porque solamente hay tres fuentes el texto receptos el códice vaticano el códice vaticanos y los rollos del mal muerto tres testimonios y fueron escritos en griego el nombre estaba escrito el que dice que el el nombre del señor el nombre de dios estaba escrito en hebreo pues les está mintiendo ¿por qué? porque aquí tengo la septuaginta y para hacer un paréntesis antes de que se me pase yo que baje aquí está la traducción de la combinación y aquí está estamos hablando esto es yo que aquí tienes una que yo que que significa era ge bao ge es y después yo ge yo ge será y muchas veces la biblia solamente usa esto que se usa y se pronuncia como decir ya con y pero que la reina valera como dije esta bendita jota que la metieron en el 1500 y pico vamos a decir 1530 inventaron la jota ¿por qué? porque pues cuando fui a la universidad ahí me enseñaron la clase de lengua española la lengua castellana la clase de lengua me dijeron ahí que la lengua evoluciona llega un momento que se usa tanto un lenguaje en un pueblo que se tiene que adoptar esa jerga o ese modalismo como quieras llamarlo de tanto que usa la gente pues lo se adopta como una palabra más para el idioma entonces inventaron la jota pero allí en la palabra de Dios en los salmos y en Isaías aparece ya ya y por eso muchos dicen que ya web aquí está la ya esto ya yo no me voy a poner a decir algo que no es cuando Dios le dijo y le reveló a Moisés cuando me pregunten por tu nombre ¿qué le voy a decir? dile que yo soy el que soy yo soy te envió entonces lo que Moisés entendió es que el eterno el existente el que es el que era y que será ese te envió él sabía de quien estaba hablando por eso es que y voy a a ver si tengo aquí mis documentos vamos a ir a salmos por ejemplo 68 18 eh salmos 68 18 verso verso eh que dice el verso 18 subiste a lo alto cautivaste la cautividad tomaste dones para los hombres y eso es una cita que está en el Nuevo Testamento y dice y también para los rebeldes para que habite entre ellos Ja Dios que significa Ja Dios esta palabra Ja entonces vamos a muchos testimonios que cuando dice Ja Dios lo que estaba diciendo el que es Dios el que es Dios Ja el que es el existente el eterno el que existe el que es Dios entonces vamos a seguir dando más versículos 77 11 77 salmos 77 verso 11 dice me acordaré de las obras de Ja de Ja de Ja dice en la reina valera me acordaré de las obras de Ja de Ja entonces me acordaré las obras las obras del que es del que era y del que será eso es lo que significa esta palabra entonces vamos al salmo 94 7 94 7 dice y dijeron no verá ya ni entenderá el Dios de Jacob y dijeron no verá el que es ni entenderá el Dios de Jacob salmos 102 18 salmos 102 18 dice y se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará ajá allá que significa esto alabará el que es eso es lo que significa salmo 115 17 y 18 salmo 115 y se repite mucho dice el verso 17 no alabarán los muertos allá ni cuantos descienden al silencio pero nosotros bendeciremos allá aquí ya porque solamente ya aquí está ya aquí está el nombre sí pero no es Yahweh ni Jehová ni Yahweh ni Yahweh no lo que cuando Dios le dice quien te envió yo soy el que es el que era y que será yo soy por eso la palabra de Dios dice en tantos lugares aquí tengo muchísimos nombres naturalezas o características de Dios el Elohim el Shaddai Adonai y luego acá está el Yod Jevaje que acá lo han traducido como Yahweh que entre comillas o entre paréntesis otros lo traducen como Señor y otros como Jehová entonces estamos hablando del mismo de Yod Jevaje pero ese ese no es allí está su nombre pero ese no es su nombre para decirlo fonéticamente en todo caso si lo queremos fonéticamente su nombre su nombre estaba guardado y reservado aquí está su nombre es verdad aquí adentro de aquí está su nombre ¿cuál es? yo soy el que soy aquí yo soy el que soy ¿qué significa esto? yo soy el que era el que es y que será pero ¿cómo se llama? Dios se reservó su nombre porque hay uno solo sobre todo nombre y eso es lo que quiero oigar hay uno solo que es sobre todo nombre pero acá dice en estos versículos ya como lo estamos leyendo acá y acá empieza acá hay uno que se dice yo jevaje por ejemplo jire que él proveerá en Génesis 22 14 yo jevaje Rafa el señor que sana mi sanador éxodo 15 26 después dice yo jevaje Nisi yo jevaje Mekadesh yo jevaje Shalom y eso está ahí la Biblia la Biblia la Biblia éxodo 17 15 Levítico 28 jueces 6 24 el señor es mi justicia Jeremías 33 16 el señor es mi pastor Salmo 23 1 yo jevaje el señor está ahí yo me acuerdo hace 20 años yo estuve estudiando los nombres y de un gran evangelista muy famoso que muchos lo conocen pero no va a decir su nombre pues la palabra dice no difamen a nadie pero ese hombre pues era famoso y esa estaba famoso y pues no sabía lo que estaba hablando y yo estaba aprendiendo de él yo estaba un ciego guiando a otro ciego y y yo me aprendía los nombres y claro en ese tiempo yo pronunciaba el nombre de Jehová y yo pronunciaba Jehová aquí Jehová allá mi justicia mi sanador pero adentro como que está bien pero como que no 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 era y por qué porque pues el Espíritu Santo te ponía la lucecita pero pues no había entendimiento entonces lo que lo que lo que aquí está diciendo simplemente es que él es entonces acá la correcta manera es por ejemplo Jehová Genisi lo que acá está diciendo el que es mi bandera el que es mi santificación el que es mi paz el que es mi Dios el que es mi justicia el que es mi pastor el que es el el Dios de los ejércitos el que es esa es la forma no que el nombre es yo que baje o Yahweh Nisi mi bandera oh sí cuál es el nombre de Dios Yahweh Nisi como si entendieran lo que hablan y está igual lo que está diciendo es el que es mi estandarte el que es mi pastor el que es él es cuál es el nombre de él él se lo guardó porque él tiene uno solo que es sobre todo nombre cuál es el que es el que era y el que ha de venir ese él es el mismo no ha cambiado entonces cuando yo leo y discuten unos barbones de barba blanca y se pone una quipada y todo y creen que porque hablan hebreo Dios mío yo estaba igual y todavía iba ya pero el día que que se voltearon para donde está el sol y comenzaron a hablar en hebreo en ese momento el Espíritu Santo me hizo una luz ya no chiquita ya ese día la luz era pi 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 peligro 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 ciego 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 Dios mío mira que era ciego y en ese momento dije Dios algo está mal no las palabras en hebreo las raíces y todo me encantan hay que escudriñarlas y todo pero el Espíritu Santo es el que nos guía toda la verdad y vamos a entender que cuando la palabra de Dios dice que a toda nación tribu pueblo y lengua a todo etnos a todo pulé a todos lados y a toda glosa la palabra glosa habla de lenguas de idiomas por si acaso que Dios es un Dios para todas las naciones para todos los libros para todas las tribus linajes pueblos y lengua y glosa y pues yo no soy del linaje hebreo ni mi lengua es el hebreo entonces vamos a continuar dando más testimonio muchísimo testimonio los salmos 118 está cargado verso 5 desde la angustia invoqué a ya como dice aquí en reina valera ja y me respondió ja verso 17 no moriré sino que viviré y contaré las obras de ya me castigó gravemente ya verso 19 entraré por ellas a la varea ya y luego versículo 20 dice esta es la puerta de yo que baje interesante en el mismo versículo 19 dice a la varea ya y en el siguiente versículo dice esta es la puerta de yo que baje o sea no solamente del que es sino que ya completo del que es del que era y el que será entonces el versículo 24 26 lo dice completo entonces hay muchos versículos y se los voy a recitar porque la hora está pasando eso está salmo 130 verso 3 salmo 135 3 y 4 salmo 147 verso 1 salmo 150 vamos a leer el último salmo salmo 150 dice el último versículo todo lo que respira alave allá alave allá cuál es el nombre total este o este su nombre es su naturaleza entonces todo lo que respire alave a Jehová Yahúa Yahweh Dios mío yo estaba igual de ciego y no me atreví a dar esta enseñanza hasta que el día que Dios me habló del entendimiento porque hubiera sido para mí repetir lo que todos enseñan lo solo hasta hoy día entonces cuando la palabra de Dios en el salmo 150 y en el último salmo el último versículo dice todo lo que respire alave a quién lo que está diciendo es todo lo que respira alave al que es nada más nada más lo demás es ceguera espiritual lo demás es puro cuento por eso es que por eso es que Daniel Joel Ezequiel Ismael Ismael Rafael todo lo que termina en él pues ese es el nombre que tiene en el hebreo tiene esa parte de Dios ¿qué significa ese? por ejemplo Daniel que el significado Dios es mi justicia por ejemplo Dios es mi juez lo que está diciendo ¿cómo te llamas? o sea que yo soy Daniel o sea yo soy justicia es lo que estaba diciendo el hombre yo soy Noé yo soy este cualquiera que sea la 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 el significado del nombre lo que quiero decir es de que en el nombre está la naturaleza de esa persona entonces ahora voy a proseguir yo creo que va es una hora más o menos aproximadamente yo creo que vamos a cortar vamos a hacer la parte número dos vamos a hacer